y bien y marina el ambiente el ambiente después de cuatro horas en la carretera y no falta Mi gente, estamos aquí ya, ready para el torneo y ahora desde Costa Rica, tenemos a Andy, al Big Park, tenemos aquí al capitán Randy que está por allá, ¿cuál es el turno, Brapa? Y a Joe, van a hacer hablar a nuestros compañeros de pesca, Randy saluda, sube. Así que vamos allá, vale, está chévere, pichinpa, lo vamos a coger dorado, sube, ay se me queda Rafa por ahí, saludos Rafa, compañeros de pesca desde hoy, esto desde aquí por Costa Rica, miren esto, 42 botes, así que vamos a ver cómo nos va, pichinpa desde Costa Rica, sube, dale, tupu. ¿Quién está su ventaja? ¡Woo! miralo allá abajo, es bueno dale, dale, arroya suave, suave suave, suave bueno, es un otro lado bueno muy bien libre hay que tomar video cuando lo enganchamos si y ahora para que te canse de cabeza para que te siga andando dale, dale, dale dale, dale ya viene del auto una vez viene Pichero, hola hola, hola viene primer dorado del día ha cogido fuerza antes de nuevo si, va a pelear cuando llegue acá, prepárate el va a volver a la el macho el macho yo creo, llegó la cabeza el macho esta bien wooo jajajaja ponlo un poquito de freno así jajajaja 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 jajaja jajajaja 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 lo estoy cogiendo, no te preocupes que está todo en cámara, está todo en cinta el principal nuevamente señoras y señores, es de jefe se fue, ahí, ahí, brincando, lo cogí todo en cinta la pelea, el hombre, el animal, la naturaleza momento del enganche, cogieron ya está dame, toma la cámara toma la cámara toma la cámara ahí está el hombre ahí está el hombre ¡WUHU! ¡Presenta Burukai! ¡Los hermanos! ¡Presenta Burukai! ¡Vamos a ver la línea ahí para que no nos veamos! ¡Está chuzándose! ¡Se van a cortar, y hay uno grande! ¡Arroya, arroya! ¡Presenta! 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 ¡Sepálase un poquito de todo yo para arriba! ¡Sí chero, yo estoy aquí y acá así! ¡Oh, my God! esta línea yo creo que esta cruzada vamos a ver no esa suya, vamos a ver esta? si, fíjense la suya corte esa línea yo, corte esa línea yo corte esa va a dejar esa línea corte ese, corte ese ahora línea, ahora línea, ahora por arriba pasense, crucesse, crucesse el otro lado el mio auuuuuu jajaja ay coño no las que voy a hablar venme vea hey Ok Abre la puerta, abre la puerta Nice Vamos Fisipal Wow Oh Wow 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 vamos a ver el topo, topo! ¡Prega papas! ¡Prega te la activas! hay gente que tiene clase de curado cogimos un centro de curado este es grande, que no cabe viene, otro pegado, bueno este es bueno es grande deja que lo tengas aquí al lado para todo lo que haga este el 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 www.youtube.com 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 es grande yo lo dije que cuando se pegue va a pelear suave suave que es grande suave que estamos en el líder ya suaveك ¿y un chiquito? ahhh son muy buenos ¡Oh! ¡Wow! ¡Vaya así! ¡Wow! 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 ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Costa Rica! ¡Vaya! ¡Wow! El hombre más interesado del mundo, sí, vamos Bandi es bueno Andy, es una buena bye nice fight Andy la tiene dame esa aqui hay uno wow bien que tenemos 3 a la vez vamos aqui otro alla bien el primer a bordo bien Rafa y Andy tienen si es tan flojo yo saque el mio primero no es tan grande 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 rafa 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 es tan grande Ahí viene, míralo como viene Está solo El villero Este va para arriba Te da más de ahí Look at him go, oh my God, look at him go, so close Put on light tackling, it makes it a fighting stance Yeah You can get in, you've got to play it, you've got to know what you're doing esa línea de cuánto es? un de cento que le tiró para el fondo el cabrón bueno, que le metieron un cantazo por el lomo pero ella tiene fuerza ahí casi ya por ahí viene muy bien mi gente, parece que está alrededor con el motor y yo voy para el agua el tipo se metió debajo de tu dedo un minuto bajo el agua ¿tú me lo viste? vamos a encontrar el otro Aquaman del mundo el hombre se metió al agua y estuvo como dos minutos debajo del agua ¿Qué haces? ¿Dropa la mañana? si, no no hay algo en la... en la... en el... he escuchado algo un árbol o una ropa ¿Qué pasa? el Aquaman de Costa Rica ¡Ahí va! otro pegado No, no, no Ahí, ahí Oh, eso está bueno Bueno, bueno, bueno Vamos, WIGPAL Ya está Te va a ayudar ahora Bye Este es bueno Bien, WIGPAL, vamos Está cerca ya Alif para todo el mundo Dale, que te va a ayudar Ahí al frente ya Dale, WIGPAL WIGPAL Está me sacando si yo relevo trollear al big part que andre bueno grab a whole plate or so you can feel for it oh ya va el anzuelo eso va ¡Pura vida! ¡Te lo cansé! Esto está brutal Quepo está otra cosa ¡Vamos ya! Bueno mi gente Miren el saldo de hoy Tuvimos como 30 dorados Vamos a levantarlo aquí Miren eso ¡Wow! ¡Sí! ¡Eso es! Somos Picking Pal desde aquí desde Quepos Ahí está Mr. Thirsty Middleman of the World Big Pal Rafa Y aquí tenemos al Gran Capitán Randy ¡Esa! ¡Buena buena! ¡Buen día! ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿A dónde pueden conseguirlo? Surfishcr.com Surfish? Sí señor Surfishcr.com Surfishcr Gente que estamos en el área del pesaje Miren los tres animalitos que vamos a pesar Hay que ver Fishing Pal desde Quepos Gracias a Randy y a Yoyo Capitanes de Surfish A Big Pal que está por ahí A Andy y a Rafa que también nos acompañaron Así que verdad que Esto está brutal mi gente Les visiten Quepos Es verdad que tremenda experiencia Aquí en Costa Rica Sacamos sobre 30 dorados Y todos los tres más grandes Somos Fishing Pal Estamos aquí desde Quepos Costa Rica Recuerden buscarlos en Fishing.pal En Facebook En la aplicación Y obviamente en Instagram Fishing.pal Así que gracias a todos nos fuimos Estamos con Joe Rafa Quiere Adiós 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 Gracias por ver el video.